Música Agentes de control vial empezaron a infraccionar automovilistas que invaden el carril confinado del Mexibus en el tramo que corresponde a Ecatepec, con el objetivo de evitar accidentes como el que se registró hace unos días en el que dos personas perdieron la vida. En un inicio estábamos haciendo invitaciones a salirse al carril y en algunas ocasiones cuando los tenemos detectados como reincidentes ya les practicamos la multa. La verdad es que ya no vamos a ser consecuentes en ese sentido, hay patrullas especialmente asignadas en el recorrido del Mexibus. Los uniformados se establecen en puntos aleatorios estratégicos en donde los automovilistas invaden el carril. No estamos en un solo punto porque nos brincan, nos ven y nos brincan o se avisan y pues estamos tratando de crear conciencia también, ¿no? Porque no nada más ponen en riesgo la integridad de ellos mismos sino la de la gente que viaja en el transmasivo. Desde el 18 de octubre cuando se empezó a aplicar la sanción se han infraccionado en promedio a 15 conductores diariamente. La norma aplicará en todos los casos que no justifique el ingreso a este carril, incluyendo unidades de gobierno o de seguridad, a excepción de ambulancias o camiones de bomberos cuando la emergencia lo requiera. El Reglamento de Tránsito Metropolitano establece una multa de 20 días de salario mínimo vigente a quienes circulen en contraflujo y en carriles confinados para el Mexibus. Para aquellas personas que paguen su multa en la Tesorería Municipal dentro de los primeros cinco días después de ser infraccionados, se les hará un descuento del 50%.